En Cuajinicuilapa concluyó con éxito el segundo festival afromexicano en Guerrero Nuestra Raíz 2023, en el que se presentaron obras de teatro, libros, danzas, música y folclor, además de exposiciones y muestras gastronómicas. La secretaria de Cultura, Aida Melina Martínez Rebolledo, dijo que el objetivo es visibilizar, fortalecer y preservar la identidad afromexicana y ampliar el acceso a la cultura por medio de diversas expresiones artísticas. El segundo festival afromexicano en Guerrero Nuestra Raíz fue un programa de tres días que incluyó más de 35 actividades en la Plaza Cívica y al que asistieron cerca de 12.000 personas. Los asistentes pudieron disfrutar de danzas contemporáneas, zones y fandango de los pueblos negros de Oaxaca, además de la presentación musical de Chogo Prudente, cantante y compositor oriundo de este estado, Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.